Así es, la verdad que las precipitaciones del día de hoy fueron muy importantes acá en más de lo que es el departamento Higgins, diríamos porque afectó la zona de San Bernardo, Lactotilde, La Tira, también la zona de Characa fueron milimetrajes similares, pero la zona de Lactotilde estuvo en los 150 milímetros las precipitaciones. La verdad que hubo una precipitación que sorprendió porque no se esperaba, según pronóstico no se esperaba esta precipitación para el día de hoy, se esperaba una precipitación pequeña, a lo cual va a complicar bastante, a la zona lo va a complicar bastante, por el caso de que justamente la zona se encuentra en plena cosecha de algodón y de soja. Sí, el cultivo de algodón ya bastante avanzado. Sí, sí, el cultivo de algodón se puede decir acá en el departamento que está en un 70 y supera el 70% ya de recolectado, no es el mismo caso lo de la soja, que la soja sí, falta más del 50% todavía de cosecha. Exactamente como quien dice, iniciando, con buenos rendimientos también, la verdad que un buen año productivo, no acompaña al resto, pero un muy buen año productivo para esta zona. Estos 150 milímetros va a afectar, ¿no? Sí, sí, totalmente, la verdad que esta precipitación va a afectar y afectar mucho, fue muy torrencial, por lo cual se juntó mucha agua, o sea, fue una precipitación muy importante en un lapso muy corto de tiempo, entonces la verdad que va a complicar mucho la recolección de soja y de algodón también. ¿En cuántos días se puede, si no llueve más, en cuántos días se estaría reiniciando la cosecha de soja? Y la verdad que se tendría que ver, porque venimos con un perfil superficial, la parte superficial del perfil venía descargada, lo que pasa es que al tener una precipitación de tanta intensidad en poco tiempo, se va a amontonar mucho en las zonas bajas de los lotes, que eso va a quedar anegado por un importante lapso de tiempo. Y lo otro sí, yo creo que de no venir más, los pronósticos no son muy buenos, estar pronosticando durante la semana unas dos precipitaciones más, lo cual sí terminaría de complicar del todo. Dios quiera no, que sea esto nomás, y de ser esto nomás, bueno, se saldría adelante.